Que ya ni te acuerdas de mi Dices que lo que pasó pasó en el pasado Que acabaste una tumba en mi honor Que enterraste con mi nombre lo anhelado Difícil será para ti Pues lo noto en la manera que aún me miras Aunque ahora me presumas nuevo amor Sé que escudas tus despechos con mentiras Hablas y hablas, hablas y hablas Porque sé que te duele mi amor ¿Y de qué te quejas si no duele nada? No dices que pronto se te pasará Jura tus heridas con otras caricias Yo curo las mías Con tequila y sal Y si te quejas es porque te duele mi amor Y es de la auténtica de Jerez Que no has de saber ni quién soy Así se habla cuando te ha dolido el alma Es la herida que le queda al corazón Es por eso que al que le duele habla Hablas y hablas, hablas y hablas Porque sé que te duele mi amor Y de qué te quejas si no duele nada No dices que pronto se te pasará Jura tus heridas con otras caricias Yo curo las mías con tequila y sal Y de qué te quejas si no duele nada Y de qué te quejas si no duele nada No dices que pronto se te pasará Jura tus heridas con otras caricias Yo curo las mías Si no se me agüite compa Vámonos pa' Jerez, Zacatecas Preste la botella pa' echarme un tramo Salud Con tequila y sal